La ciudadanía que exigiera las administraciones municipales se utiliza de manera eficiente en el curso que tiene en sus manos. También conmigo a mis compañeros diputados a retomar este tema en comisiones para que a la brevedad podamos dar certeza a los ciudadanos de gasto público destinado a la imagen institucional de los municipios y gobierno estatal y podamos regular este tema desde una ley y aprovechar las propuestas y los avances que los compañeros diputados de otras legislaturas ya habían trabajado y fortalecerlo con el enfoque y experiencia de cada uno de nosotros. Es en virtud del anterior que promovemos la siguiente iniciativa con carácter de punto de acuerdo único. La 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a los 67 municipios del Estado para que se respete la imagen institucional así como el uso de colores oficiales de las administraciones públicas y sea eficiente el recurso destinado a este rubro para que sea invertido en programas prioritarios para la población.